¡Adiós Lucero! ¡Sí! ¡Que viva nuestra polca paraguaya! ¡Que viva el paraguaya! A manotas de quebrantos ver a mi jaula de Guaiza Porque en Areco hay consuelo, mi linda paloma blanca A manotas de quebrantos ver a mi jaula de Guaiza Porque en Areco hay consuelo, mi linda paloma blanca Hay que un vino en todo el país, a perder de mala esperanza Andres el boiro que nunca fue, Ingrata paloma blanca Cuando vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Siendo en el alma verte querido, Ingrata paloma blanca ¡Sí! ¡Eso es contratiempo! ¡Eso es contratiempo! ¡Adiós! ¡Eso es contratiempo en mí! ¡Adiós soñado lugar! ¡Tal vez momentos fatal se separan de queguí! Pero durante mi jaula de Guaiza Pero durante mi jaula de Guaiza ¡Eso es contratiempo! ¡Eso es contratiempo! ¡Eso es contratiempo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Y queremos que toda la gente nos acompañe cantando desde sus casas. Somos el Grupo Contra el Tiempo de Caracolba. Y esto dice así. ¡Gracias! 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 A ver si las mujeres cantan esta parte. Dicen. Cueva el co-o-o-se, o e-po, i-pa, i-su, i-ci-i-i-no A ni-me, pues, a mi-ri, en que llato de to-o, en que llato de to-o O mi-ba, co-o-ya-po, que a do-lar o-guarante Se comí, va, pe-ja, e-ba, ni-re, i-no, no me-se, ni-re, i-no, no me-se ¡Arriba, arriba! Eso es contra el tiempo Talle como aina, doscientos años, ñoñamo, comporante, malomita Y la gente ve en la munda y tu llamas, ya no hay po-o-ira y mal a la po-o-era A mi-que, hoy, men, nay, platacketan, j-ane, moropi, merengas, a-se O-pi-je, de-jom, o-pi, a-pen-e, em-e-de, j-orej-o-e, andre de lluvia, y-cierto Un saludo a nuestra querida gente de Carapéhuay, del noveno departamento Paraguay, arriba, arriba. Si no siento a mi onda, ya y como hay, que alguien te vende que pa' la vida, ya nena, pero a tu onda, ya y cual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!